Los pandilleros salvadoreños escapaban de las autoridades de su país y en su intento por pasar desapercibidos decidieron maquillar sus tatuajes, pero no lograron su objetivo. Prefirieron cambiar la tinta que les daba un aspecto rudo y amenazante por maquillaje para dama. Sí, la base, los polvos compactos y las brochas fueron los aliados de Anton y Jonathan López Castañeda de 30 años y Samuel Isaac Quintanilla de 31 años para intentar ocultar los tatuajes que los identificaban como integrantes de la Mara 18. Los mareros de origen salvadoreño, quienes ingresaron de forma irregular al país, fueron detenidos en el kilómetro 131, aldea Zacamil, Moyuta, Jutiapa. Ambos iban caminando tranquilamente con varias partes del cuerpo maquilladas, pero no contaban con que el maquillaje tradicional no cubre totalmente los tatuajes. El nerviosismo los delató, pues al ver a los agentes policiales intentaron darse a la fuga, pero fueron copados. Para sorpresa de los uniformados, ambos estaban maquillados de diferentes partes del cuerpo. Al solicitarle la solvencia a Interpol, se estableció que López Castañeda tiene antecedentes por tráfico ilícito del año 2008 y por asesinato del año 2007. Pero los delincuentes olvidaron el desmaquillante en casa y tuvieron que descubrir sus tatuajes con agua y una toalla. ¡Gracias! ¡Gracias!